Y en el interior de su país, Putin tiene el camino expedito para la reelección tras la muerte del único opositor que le inquietaba realmente. La Unión Europea asegura que habrá sanciones contra los responsables de la muerte de Alexei Navalny mientras su viuda señala directamente al Kremlin. Yulia Navalny ya coge el testigo y se postula para liderar la oposición a Putin. El presidente ruso mató a este hombre, dice la viuda de Alexei Navalny. Su familia sigue reclamando su cadáver, pero las autoridades rusas aseguran que necesitan 14 días más para un examen químico. La investigación médico-forense aún no ha terminado, la causa exacta de la muerte aún no ha sido revelada, ha asegurado el embajador ruso ante la ONU. También ha criticado que el mundo occidental culpara al Kremlin solo 15 minutos después de confirmarse la muerte de Navalny. La Unión Europea estudia sanciones. He pedido que su muerte sea aclarada por Rusia cuanto antes y también de forma creíble. Vamos a volver a revisar la lista de nuestras sanciones. Vamos a intentar identificar quién tiene una responsabilidad directa. Mientras, Yulia Navalny ya sigue con su ronda de encuentros, esta vez con el presidente del Consejo de la Unión Europea y también sigue recibiendo apoyos. Mucha gente dice que hemos perdido la esperanza con la pérdida de Navalny, pero creo que tenemos un nuevo sentido de la responsabilidad, dice la cofundadora de Pussy Riot. Alexei Navalny murió tras desplomarse en una prisión ártica el pasado viernes. Por delante tenía una condena de tres décadas tras años de persecución y un envenenamiento en 2020. Sara Núñez de Prado es profesora de Historia en la Universidad de Reinhag. Juan Carlos, analista de política internacional, autora de Historia de Rusia, de la Unión Soviética a la Federación Rusa. ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Un placer es nuestro. Gracias por acompañarnos. ¿La muerte de Navalny denota que el régimen de Putin temía su influencia o se está sobrevalorando la fuerza real de la oposición rusa? A ver, que Putin temía la influencia, sí, pero también es cierto que tenía muy pocas posibilidades reales de hacer algo en las elecciones. Putin tenía garantizado la reelección, por lo tanto, un temor a que pudiera revertir el resultado o algo por el estilo, no, para nada. Yo creo que más bien esto, bueno, pues se ha muerto probablemente por causas naturales, por supuesto motivadas, por todo lo que lleva detrás, por el envenenamiento, por las posibles torturas, etcétera, etcétera, pero no creo realmente que haya sido una cuestión que la tengamos que ligar al temor de Putin a tener problemas con las elecciones. El de Navalny, el nombre de Navalny se une a una siniestra lista donde están también a Napoli Toskaya, Boris Nemtsov, Alexander Livnenko, Jeff Gay, Prigodzin, la esperanza de vida disminuye drásticamente entre quienes osan enfrentarse a Putin, ¿no? Sí, eso también, eso también es cierto, eso es así y no son los únicos los que has nombrado también, efectivamente, los opositores a Putin y los que se atreven a enfrentarse directamente, pues bueno, suelen tener problemas importantes de salud, etcétera, etcétera. Según Putin son casualidades, pero no puede haber tantas casualidades en esta vida. Y sin embargo, en lugar de pasarle factura, desde aquí parece que incluso le beneficia su nivel de popularidad, parece mantenerse en su país. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de un régimen que tiene muy controlado todo, por supuesto, a la oposición, pero también a los medios de comunicación, las posibles corrientes intelectuales, incluso, etcétera. Entonces, es muy difícil calibrar realmente cuál es el nivel de aceptación o no de Putin, que es lo que pasa, que hay que aceptarlo o entrasen problemas. O sea, son aceptaciones en muchos casos y probablemente obligadas, y lo mismo que el voto. Pero el nivel de aceptación de Putin, bueno, a lo mejor si pudiéramos hacer un sondeo libre no sería tan alto tampoco. El caso es que lleva casi 25 años en el poder, va a lograr renovar por seis. Y quiere seis más, sí. Por seis más. Efectivamente. Por lo menos, ni las sanciones internacionales ni la enorme cantidad de muertes en su ejército han conseguido desgastarlo. Eso es cierto. No lo ha desgastado, pero sí le crea problemas. Y no sé, si nos vamos, por ejemplo, al tema de Ucrania, tiene que ganar la guerra como sea. Si no, probablemente sí tendría problemas muy serios. Y las sanciones, pues es que el tema de sanciones es muy relativo. Lo que sancionas por un lado entra por otro. Entonces, es muy difícil que las sanciones tengan realmente un efecto positivo. Que no le dejamos que nos exporte X cosa. Da igual. Hay otros mercados que sí lo van a hacer y además a precios competitivos. Es lo mismo que cuando en el 2009 se denunció la muerte de Magnitsky. No sé si os acordáis que luego salieron las famosas ley Magnitsky contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y que iba precisamente contra un abogado ruso que había acabado muriendo en prisión también. Tampoco han tenido un efecto real. Se han aplicado, se han intentado aplicar, se han expulsado diplomáticos. Automáticos, pero son efectos muy concretos y no a nivel global. El tema de las sanciones, pues queda, no voy a decir que queda muy bien, pero sí es una manera de demostrar algo, pero con una efectividad muy, muy relativa. Claro. ¿Qué discurso es el que está enarbolando ahora mismo Putin de cara a su electorado? Puertas adentro. ¿Una especie de make Russia great again? Más o menos, pero es el discurso de Putin desde el año 2000, no lo olvidemos. Hay que recuperar a Rusia, hay que hacer que Rusia tenga el orgullo que había perdido después de la caída de la Unión Soviética. Es un discurso nacionalista. Es un discurso de Rusia primero y los intereses de Rusia por encima de cualquier otro. Es el mismo discurso de Putin desde el año 2000. No ha cambiado en ello. ¿Eso implica anexionar el antiguo imperio soviético, Sara? No quizás todo el antiguo imperio soviético, pero sí aquellos lugares en donde la población es mayoritariamente rusa, lugares en los que, por ejemplo, se ha seguido una política de ayudas, una política de dar pasaportes a los nacionales como si fueran nacionales rusos. Y, por lo tanto, no olvidemos que el libro blanco de la defensa rusa, precisamente lo que dice es que Rusia tiene derecho a defender a todos los nacionales rusos, estén donde estén. Si tienen pasaporte ruso los ucranianos o una parte de los ucranianos, es decir, estamos hablando de la parte de la zona este, que es muy prorrusa, tiene derecho, según sus leyes, a intervenir porque defiende a ciudadanos rusos, porque tienen pasaporte ruso, porque las ayudas son rusas, porque ha estado manteniendo económicamente a los grupos allí, etcétera, etcétera. Pero no es el único lugar. Pensad, por ejemplo, que cuando había llegado prácticamente a conquistar la zona del Mar Negro, el gran problema era Transnistria, en Moldavia, por ejemplo. O sea, es la política rusa, no nos puede llamar, no nos puede llamar la atención, lo lleva diciendo mucho tiempo, no es nada nuevo. Otra cosa es que Occidente no haya querido interpretarlo, que durante un tiempo dijera que Rusia era el nuevo amigo, que incluso se habló de si podía entrar a la OTAN, etcétera, etcétera. Pero el discurso de Putin no ha cambiado. Parece, usted lo sabrá muchísimo mejor que yo, y me corregirá si no es así, pero da la sensación de que históricamente el pueblo ruso se abraza a este tipo de liderazgos fuertes o directamente tiránicos. Es que la cultura del pueblo ruso es la que es, no lo olvidemos. Estamos hablando de una cultura que es milenaria, que viene de la época zarista, que luego ha sido la revolución soviética, que después ha habido un momento en el que podía haberse revertido esa cultura, pero es un momento de caos, es un momento de crisis y es un momento en donde el pueblo lo pasa fatal y ahora vuelve otra vez alguien que le saca adelante y que les mejora, por lo menos en teoría, la situación, la calidad de vida y que les hace sentirse orgullosos de ser ellos otra vez. Con lo cual, la cultura esa se mantiene, es ancestral y no se ha podido revertir. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, aunque todo indica que efectivamente hay Putin Todo indica que tenemos Putin para años. Para rato, efectivamente. Gracias, Sara, por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.